Hola a mi gente, acabo de salir de mi trabajo, último día, pero voy a tratar de desbloquear. Vienen unos amiguitas de Puerto Rico, bueno, un amigo mío, pero vamos a ver, los quiero. Me encanta mi vida. Si subo mi vlog, vas a ver quién está sur, te vas a quedar a comer Shake Shack por primera vez. First time, first time. Vamos a ver, déjame ver, déjame ver. Ah, gracias. Porque te animaste. Porque tú tienes un sueño. No, mira, ya está. Mira, 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 para salir al cojo. La otra vez. Ok, vamos. Mira, aquí está. Guys, it's my first time here. Oh, my God. This is crazy, this is beautiful. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yes, he's the dopest, the ropest something. I'm so upset because every time I was about to vlog something popping, like my camera would like die, my phone, because it's so cold that my phone literally like turns off, even if it's a hundred percent, it turns off when it's cold, so oh my god, my shadow just scared me, oh my god, let me stop. And I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, I'm going to go to the house. This is... This is... This is... Okay. This is... 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 una canción al fin no sabemos que comer a las una y media de la mañana no, doce y media al fin decidimos que comer que vamos a comer J Burger King yo no como eso yo no he visto Burger King yo no he visto ni uno en la 34 yo no como Burger King hace como 5 años ahora tengo que mantener el 6 pack que con Burger King no se puede baila tu no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!